Se cumple hoy un año del asesinato de Sol Rodríguez, la chiquita de 11 años cuyo cuerpo apareció a 9 días del crimen a 30 cuadras de su casa en un baldío. El caso sigue impune, no hay detenidos y quedaron al descubierto complicidades policiales. A un año de la desaparición y posterior muerte de Candela Rodríguez en la localidad bonaerense de Villa Tesey, el crimen sigue impune. Ahora el 31 se cumple el día en que la mataron, hay un fiscal nuevo en la causa después de 8 detenciones con prisiones preventivas y una investigación armada por la policía con líneas bajadas del Ministerio de Seguridad para que este hecho no roce a los intereses de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué estas líneas falsas? ¿Por qué estas líneas falsas se llevaron a cabo? Porque este hecho se produjo un mes antes de las elecciones para el gobernador, acá en la provincia de Buenos Aires. Acá se necesitaba aparentar tener una justicia rápida y una policía eficiente. Fíjate que después de los 9 días que estuvo Candela secuestrada, aparece muerta y al día siguiente ya tenían las 8 personas detenidas con distintos roles. O sea, es imposible tener todo eso cuando al día anterior no se sabía quién la había secuestrada, con más de 12 testigos de identidad reservada, truchos armados, delincuentes, apretados por la policía para que declaren lo que ellos querían. Bueno, el fin era ese, aparentar en la sociedad una justicia, que la provincia estaba segura, que teníamos una justicia rápida y una policía eficiente y que no se destape, obviamente, con la investigación seria que se tendría que haber llevado a cabo, se iba a destapar una olla tan grande que perjudicaba los intereses de la provincia.